La Vida El camino les dejo Fui pobre, fui rico, respetado y temido Fui bueno, fui malo y con que siga vivo Hoy salgo ganando Mi vida, mi amigo, no es lo que ven Mi vida, les digo, ya se me fue Año tras año queriendo ser rico Nomás fui perdiendo mis buenos amigos Gracias a Dios que hoy puedo contarlo Pero eso no afirma que me encuentre a salvo Que en este camino no se perdona Y aquel que lo hace no vive tranquilo Su vida es más corta ¿Cuántos millones tocaron mis manos? Perdí diecisiete en americanos Y esa es mi cifra, la tuya, ¿cuál es? Y no estoy contando la de mi familia Un mundo de oro Que no valore Perdona a mi esposa, también a mis hijos Perdón, mamacita y mi padre querido Hasta hoy comprendo lo que vale el tiempo Y el espejo dice que vuelo pa' viejo Como hay una vida y ya no regresa Les ruego que acepten lo que me queda Un ser ya cansado Un ser ya cansado que ha reflexionado En mis cinco sentidos Mis seres queridos Cuánto los amo La vida se vive de miles de modos Y para morirse No hace falta como Toda una vida Por lo que ya tenía Perdí diecisiete Los doy más el resto Por empezar de nuevo Con mi familia Perdón, mamacita y mi padre ¡Diftenme! 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 Gracias.